El presidente de la sociedad, Venida de la Virgen, ha anunciado hoy que el miércoles se presentará la revista Ilicitano Ausente, que persigue acercar la actualidad de Elcha a los licitanos que viven fuera de nuestra ciudad. Esta publicación es la primera y una de las iniciativas más ambiciosas que llevará a cabo esta sociedad para seguir fomentando las fiestas de la Venida de la Virgen. Pero otras van a formar parte de las iniciativas que anualmente se incorporan a las fiestas de asuncionistas de diciembre. La importancia que tiene la revista es en realidad que va a trascender nuestras fronteras municipales. No va a estar presente solamente en los licitanos e licitanas que viven en nuestra provincia, ni siquiera en nuestra comunidad, ni siquiera en nuestra patria. Sabemos que hay licitanos en todas las partes del mundo. Somos gente muy viajera, constante y trabajadora y lleva sus iniciativas desde personas que ahora mismo, puedo decir que tengo incluso alumnos que actualmente viven en China y que lógicamente la revista va a estar en China también. La revista tendrá una tirada inicial de mil ejemplares. Será trimestral, gratuita y un instrumento para que el licitano ausente participe también en la vida cotidiana de la ciudad. La sociedad tiene registrados a medio millar de licitanos que viven fuera de Elche.